La corrupción moral no necesita del indulto, lo desprecia, incluso lo da como obligado, como un precio a esa superioridad de sus conductas absolutamente inmorales, por su establecimiento propio en la sociedad como hegemónico. Son las consecuencias penales realmente quienes necesitan el indulto, no la corrupción moral ni menos la responsabilidad política. Cuando los poderes del Estado y de la nación no están separados y además la justicia no es independiente, resulta absolutamente imposible discernir entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas. La politización de la justicia y la judicialización de la política son las consecuencias de esa falta de separación de conceptos. El control de los titulares de la jurisdicción, de los jueces, mediante la designación de sus órganos de gobierno y de los puestos más relevantes en la curia pone luego en la arena judicial la discusión política. Así, los partidos tienden a dirimir judicialmente cuestiones de orden estrictamente político, resultando absolutamente imposible distinguir entre responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales o penales. La Andalucía chavista ha sido un ejemplo pues absolutamente claro de todo esto. Los escándalos económicos, los escándalos familiares, los escándalos del despilfarro del erario público durante el largo mandato del PSOE en esta comunidad autónoma han enrocado a los jerifaltes, a los que gobernaron, como es el caso de a los ahora condenados Chávez y Griñán, en una posición defensiva que aprovecharon esta imposibilidad de distinguir entre ambos tipos de responsabilidades, la política y la penal, para mantenerse impertérritos en el machito. Cuestión que ahora se ha caído abajo con una sentencia penal para la cual se va a tramitar su indulto. Chávez siempre, por ejemplo, negó cualquier responsabilidad en el orden político amparándose en el curso de la investigación judicial, otro tanto, Griñán. Pero sin embargo vemos que ambos han finalizado en condena y que a ninguno de los líderes y personas de su partido se les caen los anillos a la hora de pedir su indulto. De tal manera que ni responsabilidad penal ni responsabilidad política. Todo ello enfrentándose además a una oposición política enlodada absolutamente en el mismo juego partidocrático y clientelar como ocurre con el Partido Popular y el propio caso Gürtel que les sintúa en idéntica inopia. No es cuestión pues de pobreza intelectual sino más bien también de pobreza moral de una clase política completa. La corrupción es también de orden institucional e impide discernir la responsabilidad penal de Chávez y Griñán de su responsabilidad política. Por ejemplo, y en el caso del primero. Tal responsabilidad política viene automáticamente dada por la simple designación de allegados, como se ha demostrado, de familiares en lugares de confianza de orden político y del trato favorable o preferente con la administración pública que le da entonces presidente de la Junta encabezada para hacer negocios particulares. La responsabilidad penal precisa de culpa o dolo, mientras que la responsabilidad política es de orden puramente objetivo. La posibilidad de detectar, de depurar estas responsabilidades políticas es inversamente proporcional, por otro lado, al grado de separación de poderes o de la independencia judicial. Mientras que en la República de los Estados Unidos de América del Norte, los casos Watergate o Levinsky, aún sin responsabilidad penal, situó en la picota política a los presidentes afectados, en España, por ejemplo, el procesamiento del jefe del ejecutivo por delitos de asesinato, de asesinato, me estoy refiriendo al GAL, naturalmente, no se produce con la excusa de su pura estigmatización pública. ¿Qué mayor muestra de confusión entre responsabilidades políticas nunca asumidas y las penales que, fundiéndose en una sola, avalan, a fin de cuentas, la irresponsabilidad absoluta de los titulares de un poder único solo dividido funcionalmente? ¡Gracias! ¡Gracias!